¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque él está seguro de que va a continuar con Aston Martin para la temporada 2021 y bueno, como sabemos el automovilista mexicano piensa que es cuestión de tiempo para que se acaben los rumores que bueno, situan a Sebastián Fetel en su lugar y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, pese a que desde hace algunas semanas todos los rumores apuntan a que el alemán Sebastián Fetel va a ocupar el asiento de Sergio Checo Pérez en Aston Martin para la temporada 2021, el mexicano está convencido de que su continuidad en el equipo domiciliado en Silverstone está prácticamente garantizada, bueno, aunque la realidad es que Checo no finaliza el contrato con con el conjunto rosado hasta finales del 2021 y bueno, y muchas han sido las voces que han asegurado que Aston Martin tendría atado a Sebastián Fetel de cara a la temporada siguiente desplazando al que es por ahora piloto de el conjunto Racing Point en favor de su compañero e hijo de uno de los propietarios del equipo, bueno. Bueno, a pesar de los recientes rumores, Checo Pérez explica que está convencido de que su asiento en Aston Martin está completamente asegurado y esto fue lo que dijo, lo que me dijo el equipo es que todos queremos seguir juntos, así que creo que es cuestión de tiempo que se acaben los rumores. Bueno, el mexicano estaría tan seguro en su continuidad ni tan siquiera habría hablado con otros equipos y esto fue lo que dijo, por mi parte no he hablado con nadie más porque mi puesto en el equipo parece seguro, en cualquier caso esa es la sensación que tuve cuando hablé directamente con el equipo. Bueno, y hay que recordar por otra parte que el piloto mexicano del equipo rosado Racing Point habló sobre su ansiado regreso a la Fórmula 1 después de que se perdiera dos grandes premios celebrados, bueno los dos grandes premios que se celebraron recientemente en Gran Bretaña por esto el COVID-19 y bueno, y esto fue lo que dijo. Han pasado dos carreras desde que corrí, así que no sé si mi condición física será óptima, creo que la mejor forma de entrenar es conducir el coche, desde ese punto de vista creo que no estoy al 100% pero eso no debería ser un problema y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.